Hola, yo soy Charly. Hola, yo soy Carmen. Somos los conductores de News a Tu Banda y los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube de Orson Welles. Pueden seguir acá para escucharnos. Nuestros acústicos, nuestros videos y muchas cosas más. Así es, síganos y bueno, ahí nos vemos. Y luego escribes unas cuantas palabras, miras al cielo todavía sin brillar. Y te despides de los seres que has amado y todos los demás. A veces oyes las voces de tu mente y tomas pastillas para no escucharlas más. A veces piden que saques el revuelve, piden que tires del gatillo sin mirar. Y que te animes a tomar la carretera, que no va a ningún lugar. Y entonces miras hacia el cielo y sientes frío. Un día, quizás, volveremos a estar cara a cara. No digas nada más, cuando despiertes ya me lo dirás. Un día, quizás, volveremos a estar en tu cama. Ya no preguntes más, a veces entendernos hacen más. Y mañana, mañana vas a estar, mañana vas a estar mejor. Y mañana vas a estar, mañana vas a estar mejor. Y luego ponas el fierro entre tus ojos, sientes el frío de su boca sin mirar. Y luego quieras quitar y no te sale, quieres correr y si no alcanzas, hágate a dar. ¡Gracias! 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 Muy bien. Este, bueno, no sé si quieren... El cherry. De repente, claro, dejarnos una página web, un link de Facebook. Sí, por favor. De repente alguno de los representantes que están aquí que no han hablado durante la entrevista. Sí, claro, el perfil de Facebook, que cada vez está más... Más gordito. Más gordito. Ocho mil fans. A ver... Qué bien. A ver... Y al Bandcamp que pueden entrar y escuchar todo el último disco y descargarlo. ¡Ah, qué bacán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!